Hola a todos, Alex al habla, estamos en Cities Skylines y vamos a continuar con Scrotoville Hicimos la zona esta y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a empezar destruyendo esto, vale, que para eso creo que podemos Vale, le quito esto que no sea industria Y destruimos todo esto, vamos a acercarnos bien, vamos a hacer que aumente el valor del suelo de esta zona, así que todo esto se va al carajo Vale A por culo los árboles, hombre, y ahora para que sea bonito vamos a poner un parquecito 15.000, no, no está la cosa para tirar cohetes Vamos a ver, está parado, eh, porque tengo que pensar bien que necesito Vamos a empezar poniendo un parquecito, vale Que esto a la gente lo hace feliz, vale, hemos tirado toda la industria, ponemos un parquecito, que esto es bonito siempre Y ahora vamos a ver, tenemos un hospital y tenemos un cementerio ¿Correcto? Clínica Clínica Cementerio lo tenemos aquí, vale, perfecto Bomberos los tenemos Policía La tenemos Esto lo tenemos, nos falta el instituto Lo vamos a poner en cuanto podamos, vale Vamos a ponerlo aquí en cuanto podamos, que está aquí en medio Y esto también va a subir el valor del suelo, que eso mola cantidad Por lo demás, electricidad estamos produciendo en abundancia, agua estamos produciendo en abundancia Estamos bien O sea, esto no es un problema tampoco, está todo perfecto Y la industria se va a empezar a ir llenando poquito a poco Lo que vamos a hacer creo yo también es Vamos a quitar esto, se ponen felices, ¿sabes? Son súper imbéciles Vamos a unirlo con una carretera normal, que es lo que estaba hecho antes Y ahora sí que nos vamos a ir hacia este lado de aquí en cuanto podamos Ahora vamos a dejar que pase un poco el tiempo, vale, vamos a darle Vamos a darle velocidad Porque quiero que esto avance, vale, y podamos hacer el instituto Vale, un poquito vamos a avanzar Esto se va a ir llenando de gente, supongo Entiendo, ¿no? Que la gente que estaba trabajando aquí ahora se va a ir a trabajar allí En cuanto podamos son 24.000 Bueno, pues vamos a esperar un poquito Ahora nos iremos para allá, ¿eh? Primero vamos a hacer esto Que creo yo que es importante Si no, pediremos un préstamo Mientras estemos en positivo, no pasa nada Podemos ir pagando el préstamo poco a poco, así que lo mismo ahora lo haremos Vale, esto Oh, ya tenemos uno ¿Qué me dices? Bueno, pues nada Un momento Que quita eso de ahí La madre que te parió, pero Vale, ya Vale, ahora el valor de este suelo va a subir bastante Porque hemos quitado las fábricas Lo hemos sustituido por esto Vamos a bajar la velocidad Que si no, nos va a pasar cositas nazis Y no nos vamos a dar cuenta Y ahora que tenemos pasta Mientras va subiendo la población Nos vamos a ir para este lado de aquí Ahora bien Yo es que tengo mis dudas Lo digo en serio, ¿eh? O sea Lo paso muy mal para conectar Aquí tenemos un atasco de cagarse, ¿vale? Entonces vamos a conectar esto con esto Simplemente para generar otra vía de entrada Porque esto es una cagada Esto es una cagada importante, ¿vale? Entonces vamos a conectarnos A ver, que nos parió Tardan cero coma en volver, ¿eh? A ver, fuera y fuera ¿Vale? A ver, bomberos ¿Dónde estáis? Estáis un poco lejos, ¿eh? Lo mismo Y ya no solo es que estéis lejos Vamos a ponerlos al 100% Y de policía Al 60% Al menos Vale A ver, vámonos Es que es lo que digo, tío O sea, vamos a pararlo un segundo Es que esto No me gusta, tío Porque hay dos salidas O sea, hay dos Es que No sé A no ser que lo conecta así O es que no sé Quiero hacer una rotonda Pero no sé cómo mierda ponerla La verdad A no ser que la pongamos por aquí en medio Y por algún motivo De aquí salga Para hacer aquí una zona Por aquí otra Y las conecte aquí en medio con esto Que podría ser más o menos interesante De momento Es que no sé Esto es una carretera de De tres carriles, ¿verdad? Parece Realmente no parece esta Porque esto son cuatro carriles Con plazas de aparcamiento No No es realmente esa Seis carriles No es realmente esta tampoco Y esto ya es una autopista O sea, esto ya es Dios Aquí les he abierto esto Pero siguen atascando Toda esta zona Es un desastre esto, eh Esto es una cagada Bueno, aquí están funcionando ya Vale, tenemos que hacer zona industrial De aquí debería irme para allá Y hacer zona industrial O exclusivamente Y para acá y hacer solo zona verde El problema, repito, es El cómo me conecto, tío No sé Porque esta no es Y si hago esta No puedo hacer la misma al lado Es que me jode, tío O sea, tengo dinero Pero no sé cómo aprovecharlo Sinceramente Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer esto aquí Ahora vamos a poner aquí una rotonda Ahora se me desbloquearán Ahora se me desbloquearán Las siguientes, eh En cuanto avancemos un poquito Es que es demasiado, tío Vamos a hacer así 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 La conexión recta es esta Esta es la recta, vale Así que vamos a hacerla recta Se ha conectado Perfecto Vale Lo tenemos conectado Nos hemos gastado una pasta Muy cerda Pero bueno Worth it, creo yo Vamos a darle Ahora lo que vamos a hacer aquí Es Vamos a conectar con una de estas No sé por qué Pero bueno Supongo que porque me quiero ir Hacia ambos lados Me quiero ir hacia acá A ver Me quiero ir hacia acá Vale Quiero hacer industria En ambos lados A ver cómo lo hacemos esto Espérate Vamos a hacerlo primero así Espérate Tenemos que hacer clavado esto, eh Si no Vale Perfecto Oh Casi Casi lo he hecho bien, tío Vale Un segundo Bueno No está mal Podemos dejar esto como En vez de zona industrial Zona verde Podría ser O sea Zona de Simplemente hogares A ver Aquí Más o menos Ahora Ahora sí Esto podría ser un mini barrio Y ahora por aquí haremos la zona industrial ¿Vale? Pues nos conviene realmente Vale Entonces vamos a pillar esto Y vamos a hacer Sí Todo zona verde No sé por qué No sé por qué aquí se une bien Y aquí no se ha unido bien Porque quedan huequecitos ¿Lo veis? Pero bueno Energía Vamos a tener que hacer dentro de poco Una nueva Pero bueno A ver Por ahí salen Por ahora estamos Bueno Vamos a tener que hacer también aquí Una nueva de agua Pero bueno A ver Nos vamos a ir para acá Vamos así Cubrimos esta zona nueva Perfecto Ahora está el tema De la electricidad Tío O sea A no ser Que esto ahora Lo vamos a conectar allí Antes de que Espérate Un momento Me da igual Me da igual que sea diferente Pero bueno Está bien que se pueda conectar De diferentes maneras aquí Que puedan entrar directamente por aquí Después esto lo conectaremos Para allá también Energía ¿Cómo llegamos hasta allí, tío? De momento Podría poner simplemente esto, tío Pero Pues claro La idea es que Por aquí también haya ¿Sabes? Pero claro No quiero poner industria Entonces ¿Cómo mierdas lo hacemos esto? Bueno Para empezar Vamos a pedir un préstamo El de 60.000 Y lo pagamos poco a poco A ver Stop Stop, 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 stop Que se lía Tengo que pensar Vamos a hacer industria Vamos a hacerla por aquí Seguramente Todo esto va a ser zona verde Todo Hasta aquí seguramente Iremos ampliando poco a poco Iremos poniéndole servicios A ver No tienen electricidad, tío Vale Pues como estamos muy justitos de potencia En general Y cuando hagamos esta ampliación Y esta de aquí Seguramente Se nos Se nos Eh Se nos Nos lleguemos a Se nos pasemos del límite Lo que vamos a hacer es poner Una central de estas aquí Y en principio Eso debería solucionar los problemas Correcto Vale Vamos a darle caña Eso está funcionando bien Ahora claro Esto está muy lejos de esto Entonces hay que poner Que esto ahora lo conectaremos Por aquí Lo conectaremos a esta de aquí Para que haya una buena conexión Vale Ahora vamos a frenar esto tranquilamente Vamos a salir por aquí De primeras Vamos a ir con un poquito de esto Y ahora vamos a conectarnos Por aquí Vamos a hacer Algo parecido a esto Pero en este lado Y que todo esto Vaya a ser Cuando llegue el momento La zona industrial De momento Vamos a hacerlo así Simplemente Vamos a hacerlo 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 al revés Vamos a subir primero Correcto Ahora sí Zona verde Zona industrial Vamos a empezar simplemente Haciendo Una de estas Ahora nos extenderemos Y tal Esto debería ir bien Estamos en sobreproducción Estamos Uff Esto ya empieza a estar Un poco tenso Entonces vamos a hacer Es coger Y colocar Otra de recolección De aguas Y la vamos a enlazar Al sistema Correcto Correcto Y vamos a También a poner Vale Disponibilidad de agua El tratamiento de aguas También está un poco tenso Entonces Vale Espérate que se conecte Al sistema Correcto Ahora estamos en sobreproducción Entonces ahora sí Que vamos a venir aquí Vamos a bajar El presupuesto para aguas Al 60 por ejemplo ¿60? Vamos a dejarlo al 70 Electricidad Vamos a bajarlo un poco Porque en teoría También estamos en sobreproducción A ver Joder Lo he bajado un huevo Tú Uff Muy justos Madre mía Y solo lo he bajado Un poquillo Tío A ver Vamos a subir el agua Ya, 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 ya Relajado, relajado Vale, vale Vamos a subir el agua Al 85 Y esto al 85 Debería estar bien Para todo el mundo Ya, ¿no? ¿Tenemos electricidad o no? Joder Ya está Putos Que sí que os llega Coño ¿Cómo se quejan Los cabrones, eh? ¿Por qué dicen Que no les llega Electricidad aquí? Putos mentirosos Desgraciados Ah, vale Porque esto no genera Suficiente electricidad Vale Esto se tiene que poner En el agua O sea, no Vamos a hacer Poner aquí Otro molinete Claro, porque esto Está separado de esto ¿Sabes? Esta red eléctrica No está conectada Esa es una putada Para mí, la verdad ¿Ya estáis bien? Joder, hermano A ver Si quito esto 4500 de devolución Vale Vamos por el culombre ¡Hala! No nos preocupéis, eh Que vais a tener Electricidad de sobra Pequeños cabrones No me toquéis No me toquéis las narices, eh Un momento que paremos esto No, no, no puedo pararlo Joder Ay, Dios He dejado los dos del agua Sin electricidad, macho ¡Hala! De momento Al menos Que vayan por ahí Y me dejen de dar por culo Ya se había quedado sin agua A media ciudad, tío La madre que me parió Ya estáis Ya estáis Joder Vale Ahora, otro problema Si pongo aquí Eh, de repente Lo que voy a hacer es Poner un colegio Para que Esta gente tenga Donde ir a estudiar Si hago aquí La zona industrial Perdón Si, la zona industrial Necesito traer electricidad Y agua Y me cago en la puta Todos son problemas Entonces Vamos a ver Vamos a darle caña a esto 100 positivo, eh Y sigo Y sigue llegando gente Hostia Hay un montón de bandidos Me cago en la puta, eh Bueno, hay una comisaría Y eso es quita la tontería, eh Hijos de puta Mira, mira, mira Mira como van Ahí ¡Hostia! Que se lía Madre mía No se andan con chiquitas Bueno, bueno, bueno Va ganando Va ganando esto Poco a poco su ¿Vale? Es que, tío Toca hacer la zona industrial Y, joder Podríamos hacer la zona industrial Aquí Bordeando la costa Lo mismo es lo más ineficiente Del mundo Pero Podríamos intentar esto A ver Si pongo la curva Y elijo Es que no sé cómo hacer esto Nunca, ¿no? Es al revés, ¿verdad? Vale, pues tendría que ponerlo Por ejemplo Por aquí No, menos Por aquí A ver Menos, 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 menos Desde aquí Desde aquí Y por aquí Eh, no me convence No me convence Pero podría ser interesante Ahí todo así Hasta aquí Hostia, ¿qué os pasan A los bandidos, macho? ¿Qué mierda os pasa? Si está la comisaría, tío Está tope la comisaría, eh Por cierto No dan abasto Los cabrones Podría ser interesante Hacer aquí una zona industrial, tío Aunque sean solo dos caminitos, ¿sabes? Pero No lo sé, tío Podría Podría serlo Además Si está en la del río Me es más fácil conectarlo ¿Sabes? A ver No, tan cerca no No, demasiado cerca A ver ¡Hombre! Esto es muy industrial Que no se diga Que no es industrial ¿Pero qué os pasa, tío? ¿De verdad? O sea ¿What? ¿Por qué la otra ¿Pero qué es esto, tío? ¿Estamos locos O qué mierdas pasa? ¡Mira esto! Pero en serio O sea De verdad lo digo, eh Otra O sea Pero qué mierda Eso os pasa, tú ¿Es porque no tenían trabajo, tío? Puede ser Que a lo mejor sea por eso ¿Verdad? De momento vamos a conectarlo con esto ¡Oh! Especialización en industria petrolera Interesante ¡Oh! Un montón de carreteras Y me lo dais ahora, cabrones Central eléctrica de petróleo ¡Uf! Eso mola cantidad Edificios especiales Esto no, aún no 15.000 niños en colegio Pero estamos locos La torre Eiffel Vale Vale, vamos a conectarlo por aquí Simplemente Que es muy baratito Son 480 Y que vaya pillando energía de ahí Y aquí ya van a dejar de dar por culo Yo creo Dentro de poco Jardín botánico 15.000 Madre mía Vamos a ponerlo Para que suba el valor del suelo, tío Mira lo que bonito Mira lo que bonito Vale, aquí tenemos industria Que es lo que querían Y ahora nos falta lo otro Lo azul Esto es una putada Porque me genera un área de industria Un poquito Pero bueno Necesitáis energía, chicos O sea Magia no podemos hacer ¿Vale? Vale A esta gente Les he puesto un colegio Pero hay que ponerle También habría que ponerle Uno de estos, ¿no? Yo creo Bueno, aquí me dio la carretera Estén contentos Que tengan sus mierdas Le hemos puesto un parque Perfecto Y ahora tenemos estos edificios Estatua del consumo Maravilloso Delante Delante del colegio Una estatua del consumo Bienvenidos a Penépolis Ya habéis visto ¿Habéis visto las flechitas? ¿Esos que lo veis? Están tuneando sus casas Mejoran Porque sube un montón El valor del suelo Con todo lo que he puesto Como tienen policía De puta madre Que por cierto Vamos a poder apagar Una comisaría en breve Yo creo que estaba Estaba en la criminalidad alta Porque no había donde trabajar Ahora que tenemos esta Esta zona comercial Yo creo que vamos bien ¿Pero qué mierda pasa Con la criminalidad, tío? O sea, de verdad os lo digo, eh A ver Cuartel de bomberos No Era este de aquí, ¿verdad? Funcionamiento normal A ver Vale Eso es lo que pasaba Subir a la de esta No debería ocurrir Ahora mismo nada No hay exigencias de nada Esto está funcionando ¿Cómo vamos en electricidad? Hostia puta ¿Tan mal estamos? Tengo dos, tío Debería hacer una de estas Una central eléctrica De petróleo, creo yo Lo mismo ¿Cuánto consume esto? Genera mucha contaminación Ya Vale Me parece correcto Pero Producción de potencia 120 Esta es 40 Entonces Creo yo que si me devuelven Espérate ¿Cuánto me devuelven por esto? ¿Cuánto me devuelven? ¿Por qué no lo pone? A ver No, pero tío ¿Cuánto me devuelven si lo quito? Porque a lo mejor me conviene quitarlo Estamos muy mal de electricidad Ahora mismo Hostia la basura Tío No me había dado cuenta Claro Un vertedero Por aquí Por ejemplo Al lado de un jardín botánico Es que soy un genio Hay ciudadanos enfermos Vale Pues quitamos esa casita A cambio de todo lo demás Buf Vale No llega electricidad A ver Stop Necesito pensar ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tío Que tengo ya tres centrales Tengo cuatro Una para esta zona de aquí Una aquí Y dos aquí abajo Tío O hago una central de petróleo Ahorrando O pidiendo O no puedo pedir otro préstamo Tío ¿Cómo va el préstamo? Tenemos Pago pendiente 55.000 Madre del amor hermoso Vale Pues De momento ¿Cuánto vale esto? 19.000 Bueno A ver Todo esto sigue funcionando De forma correcta A ver si llego a 19.000 Tío Y puedo poner una central eléctrica Voy, voy, voy Chicos Venga Ya casi estamos Ahora De momento En lo que hay A ver ¿Qué problema tienes? Hay ciudadanos enfermos Chicos Ya he puesto el hospital ¿Vale? O sea No podemos poner un hospital general Hasta que Me cago en la puta Un incendio A ver No hay bomberos aquí ¿Verdad? Joder Estos molan ahí Debería conectar Esto con esto Con urgencia Además De hecho debería conectar Esto Con esto Y esto Con esto Todo debería estar conectado Porque si no Pero bueno Seguimos creciendo Seguimos creciendo Con sus problemas Y sus cosas Pero bueno No sé Se supone que había aquí Había un cadáver Por aquí ¿Verdad? Había un enfermo Y nada más Abre Vale, vale, vale Un momento Un momento Tema de aguas ¿Cómo vamos? Va muy mal el asunto Una depuradora Eso estaría de puta madre Tío Pero tenemos La disponibilidad De agua Y el tratamiento Ah, no Es que no les llega Chicos Avisadme Ya estáis Ya no teníais Ahí posibilidad Bien Hay demanda Vamos a poner La velocidad Uno Y vamos a Seguramente Yo creo Ampliar esto De aquí No Vamos a ponerlo En recto Vamos a ampliar Espérate Un poquito más No No Ay No, no Chaval No No te unas Automáticamente No me tomes El pelo Vale Ay Ay Así Sí Vale Vamos a poner Todo esto Aquí Vamos a poner Un poquito De verde Un poquito De azul Simplemente Un poquito Vale Esto vamos a quitar Para que no molesten Y para que esta gente Tenga un sitio Donde consumir Sabes Vamos a poner También Uno de bombas Es que me cago en la puta Tío Quiero que llegue Hasta todo el de este Debería ahorrar Y hacer uno de estos Pero son 60.000 Sabes lo que te quiero decir No O sea Eso es un No, no, no No, no, no Vamos a poner esto Por aquí de momento Y ahora vamos a ver Electricidad va a llegar Seguro Agua Vamos a tener que ampliar Por aquí Correcto Como estamos de agua Estamos muy justos De agua Muy justos de agua Pero ya estamos en 6.000 De población Así que la cosa va bastante bien Incendios A tutiplen Lo que vamos a hacer Es tirar este Están los bomberos Trabajando ahí Vale El otro lo hemos tenido que tirar Por desgracia Pero bueno Vamos a darle caña A esto Por aquí Y por aquí Vamos a poner Una de bomberos Aquí Porque si se me quema La industria Vamos mal Entonces vamos a poner Esto así Y esto así Vale Correcto Hay un fallecido Esperando a que se lo lleven Vale Nos vamos al de este Funcionamiento normal A lo mejor es que está muy lejos ¿Verdad? Probablemente Entonces deberíamos poner Uno de estos Por aquí Voy a ponerlo por aquí Y de paso quito esos edificios Y la gente es más feliz Ah, la toma por culo La gente es muy feliz No llega electricidad ¿Por qué? Supongo que porque Como no está esto conectado Con esto de aquí Vamos a conectarlo ahora Simplemente para que se comparta La electricidad Porque esto parece que No le basta Para dar a todo esto No entiendo muy bien por qué Pero si esto se conecta Eliminamos los problemas ¿Verdad? ¿Verdad? Correcto Vamos a electricidad Aún así estamos muy justos Tío Presupuesto Vale Pues vamos a subir al 100% Vamos a subir el agua Al 100% de una vez Porque si no Y la basura Vamos a ponerlo todo al 100% A cambio Le vamos a subir Los impuestos A un 11% A todos O sea Aquí no se salva ni Dios Lo siento chicos Pero hay que Hay que apoyar ahí Si no Si no La cosa se va al carajo Hay un nuevo tren a la venta Echale un vistazo Bueno De momento De momento Nada de vistazos A ver Podemos También en las carreteras Vía de dos carriles De sentido único De sentido único Si establecemos que el tráfico Vaya siempre hacia un sitio A lo mejor es un poco Bueno con esto Podemos actualizar las carreteras Lo veis Con arbolitos Eso les mola Pues si lo ponemos aquí Aparte quitamos el tráfico Que hay por ahí La gente se pone feliz Creo ¿No? Es todo súper Súper clase media ¿No? Yo creo que es peor Para el tráfico ¿Verdad? Ah no Va bien Son dos carriles Igual Se ha acumulado basura Chico Pues está aquí esto O sea que a mí No me cuentes historias No sé Estos Míralo Mira que bonito Hay que poner el nombre A este barrio Y la zona industrial También hay que ponerle nombre Hay que ponerle nombre A todo Va a destruir esto Bueno estamos bien Estamos muy en positivo La verdad Tenemos Tenemos bastante dinero Sinceramente ¿Cómo va el tema de colegios? 700 Está bien Y aquí hemos hecho este 700 también Está muy bien Sinceramente Vamos bien O sea Joder Está muy bien Hemos hecho Mira mira que bonito Mira como va cogiendo forma Padre formado Eh yo a esto le puse nombre Como que distrito jarasca Ah no no le puse nombre Dije que me lo dijerais Vamos Vale Pero lo que vamos a hacer es Que los padres fundadores Se superpongan Se superpongan Realmente todo esto Porque en verdad Son estos Los padres fundadores En verdad El distrito jarasca Este Lo podemos borrar Como vigilancia Es este tío De lo jarasca ¿Cómo borrarlo? No me deja borrarlo ¿Cómo lo borro? Porque ahora puedo por ejemplo Hacer esto Mira Espérate Si yo cojo esto Que es la zona industrial Puedo ponerles Sin especialización ¿Cómo puedo hacer que se especialicen? Manda especialización petrolera Tío ¿Cómo les llamo a estos? ¿Cómo les llamo? ¿Escroto trabajador? No, no lo sé No lo sé ¿Cómo llamarles? Danme ideas Copón bendito Manda especialización en petrolera Pero claro No sé cómo ponerla tampoco Aquí hemos hecho un pelín Un pelín de esto De azul Vamos a hacer un poquito más Porque básicamente Me lo están pidiendo Vamos a ir por aquí Un poquito más Ahí Y ahora Repito Sería buena idea Y vamos a hacerlo ahora Creo yo Conectar ¿Cómo conectamos tío? Hostia Podemos ampliar esto A vías de las tochas ¿Eh? Madre de la muerte Madre de la muerte Hermosa Mira eso Venga autopista Aquí no puedo tío Eso es una putada Me gustaría Me gustaría tío Que me dejara moverlo Pero no puedo Por lo otro Que hay al lado Supongo Es que eso Mejoraría el tráfico Un montón Supongo ¿No? Y mi idea Es conectar esto Con esto Pero claro Lo mismo no me compensa Mucho hacerlo Con este tipo De carretera ¿Verdad? 11.000 tíos ¿Estamos locos O qué cojones? Bueno da igual La primera ciudad Me habéis dicho Que esto que estoy haciendo ahora Es básicamente Para ganar dinero O sea La primera es para ganar dinero Las especializaciones Y miedos Se ocurrirán Con los siguientes lados Así que Vamos a conectar Esto por aquí Y esto por aquí Simplemente Para que tengan Maneras de moverse ¿Sabes? Entre ellos Y así ya podremos Centrarnos Y aquí hacer algo Pero yo creo Que de momento De momento Bastante bien No sé tío Me parece que Muy chulo Muy chulo Lo que hemos hecho Por ahora ¿No? Estamos en muy positivo O sea que vamos bien Estamos generando dinero Hay demanda todavía De zona verde Entonces me gustaría Realmente me gustaría Hacer más Pero Hay unos atascos Tío Hay unos atascos Hay unos atascos Transporte No, no tenemos Transporte todavía Veis el desastre ¿Verdad? Claro Y si yo me voy a carreteras Que era una de estas ¿Verdad? Si le pongo sentido único Tendrían que ir por aquí Y volver por aquí Por cojones ¿Sería un problema eso? A lo mejor no querrían ir No va a cambiar nada ¿Verdad? Se van a atascar igual Pero bueno O no A lo mejor son más felices Así Hay el mismo tráfico Pero bueno Mira, le voy a poner una Mira, le voy a poner La de estas autobuses Que la gente Podría trabajar aquí Y aquí en autobús A lo mejor Eso me ahorra Mucho tráfico Aparte de que podemos Prohibir Por ejemplo Que la gente circule En vehículos Por aquí dentro Si queremos Aunque claro Esos son leyes Y hay que pagarlas ¿Sabes lo que te quiero decir? Básicamente la cosa Está muy mal Vamos a parar Tenemos mucha demanda De zona verde No sé si vamos a hacer aquí Una zona ya buena ¿Sabes? Ponemos carreteras buenas En ambos lados Y hacemos una zona verde Importante Aunque la debería hacer Más grande todavía O sea Como todo esto Tío Todo esto Hasta aquí Todo Así así Hasta aquí Todo debería ser zona verde Porque es que Hay mucha demanda Y eso es lo que me sube La población al fin y al cabo Pero bueno Estamos en casi 7000 de población Y vamos muy bien Ahí estáis viendo ya Como avanza nuestra ciudad Tenemos que mirar A ver donde hay petróleo Porque tenemos especialización petrolera Así que en uno de estos dos En uno de los cuadrados Donde nos ampliemos Seguramente tengamos acceso a petróleo Y podamos hacer una ampliación petrolera Por lo demás Dadme ideas Para los barrios Macho Y decidme a ver si puedo quitar El distrito Jarasca ¿Vale? Porque vea Considero que todos estos Son los pares fundadores Son la primera península ¿Vale? Esto ya es como un barrio así De gente de clase media ¿Vale? Los hijos de los que nacieron aquí Y aquí ya los listos Se van a juntar ¿Vale? El 1% Los que tienen las empresas grandes Dentro del gran mundo De Escortoville ¿Vale? Aquí está el generador De Happel Y de Microsoft Que están aquí ¿Vale? Entonces la gente rica Va a venir al barrio este de aquí O Seguramente Cuando hagamos una ampliación Garemos una zona para ultra ricos Y será Villa Partner O yo que sé Serán youtubers todos Y nada más La verdad Me lo estoy pasando súper bien Este juego es un vicio Y por cierto Ha vendido 250.000 unidades Vendió en un solo día Es el videojuego de Paradox Más vendido de la historia Así que me alegro mucho Porque es un juegazo Y es un vicio malsano Nada más Yo me voy aquí Guardo la partida Guardar partida En Escortoville Guardamos Y lo dejamos por aquí ¿Vale? Juego muy poquito Porque solo juego para grabar Y me cuesta Pero así me controlo Nada más Hasta el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!